3.56 minutos, se intoxican 11 estudiantes y 4 profesores en San Francisco de Macorís Otra vez la vaina del desayuno y la comida escolar Al inhalar una sustancia química utilizada para fumigar una finca arrocero ubicada próximo al plantel Ah si Centro de Atención Primaria Flor Sánchez Alberto de la comunidad Presidenta Antonio Guzmán Fernández Aguayo Donde reciben atenciones médicas Luis Miren yo pienso que a pesar de los tantos tropezones finalmente la gente aprende a levantar los pies Y esto lo digo por algunas corrientes políticas que en el país históricamente han cometido muchos errores Estoy pensando en el viejo PRD El PRD hizo lo necesario en el año 1986 para perder las elecciones Hizo lo mismo en el año 90 cuando se produjo la división entre Jacobo Masluta y José Francisco Piña Gómez Y luego lo repitió en el 2004 cuando ciertamente el PRD no fue capaz de ponerse de acuerdo para presentar una propuesta que garantizara la unidad Para optar por continuar en el poder lógicamente en medio de una crisis Resultado de los problemas de la quiebra del Baninter y otras instituciones financieras del país Pero ahora uno siente que en esa fuerza histórica que ahora tiene otra marca como lo es el PRM Algunas lecciones se han aprendido Y esto lo digo a propósito de lo que ha pasado con las elecciones del ADP Ya habían surgido dos corrientes Y aquí nos preguntamos ¿Pero cómo es posible que un partido político que está en proceso de construcción y de fortalecimiento Para presentar una opción ganadora en las próximas elecciones En un tema tan secundario como son las elecciones de un importante gremio profesional Como lo es el ADP Vaya, comparezca, dividido Y bueno, eso se estaba planteando Y la mala impresión que daba Esa era la impresión que daba Entonces ahora resulta que parece que reflexionaron las corrientes en pugna En la ADP vinculada al PRM Y justamente en el día de ayer La fracción que había enfrentado La propuesta encabezada por Xiomara Guante Que parece ser la propuesta oficial del PRM Pues decidió retirar a su candidato La de Jacobo Jacobo Casado Y junto con Bruno Ortiz Reyes Que es el líder de la corriente María Trinidad Sánchez Convocaron a una rueda de prensa para anunciar que no Retiran la candidatura nacional La candidatura nacional de Bruno Casado Deciden apoyar a Xiomara Guante Pero mantienen las propuestas a nivel local Bueno, está bien Y provincial y municipal La mantienen Pero evidentemente ahora están apostando a presentar Lo que tienen que sacar de ahí es a Hidalgo Tienen que sacarlo Pónganse de acuerdo para que saquen a Hidalgo Totalmente de acuerdo Yo entendía que eso debía suceder Pero con los antecedentes uno no se atreve a apostar Con los antecedentes Esa es la historia Y a veces uno dice Bueno, en el PLD va a pasar esto Y uno ve que en el PRD se están replicando modelos del pasado Que fueron justamente los factores que determinaron el fracaso De una fuerza política tradicional tan importante como lo era el PRD Eso sería un gran triunfo para el PRM Si logra la dirección de la ADP Un gran triunfo político para el PRM Pero para mí quizás lo más importante, Consuelo Es que el PRM como fuerza política principal Por eso te digo De oposición está dando una muestra de madurez y sensatez De madurez, así mismo Que indica que está jugando en serio a la política Muy bien Eso es interesante Madurez Y debe ser así Y debe ser así Bien por ustedes No es posible que la sociedad dominicana no tenga la opción de elegir Pero claro Porque cuando un partido se divide Siendo la principal Siendo el principal contrapeso en una contienda democrática Le quita al ciudadano, a la sociedad la opción de elegir Yo creo que el PRM en ese aspecto está cumpliendo el rol que le corresponde Llévanmele este mensaje a la gente tuya del PRM A la alta dirigencia Dile que yo, como ciudadano dominicano Me siento complacido por el cambio que han experimentado como partido político Que la madurez que está exhibiendo el liderazgo Sobre todo La parte que tiene que ver con Luis Sabina Adel Que se está erigiendo como el líder de esa organización Gústele a quien le guste y no le guste Y al que le guste Ok La madurez Y te lo digo porque yo he entrevistado En los últimos tres meses Muchos dirigentes importantes del PRM Y siento un discurso Siento una línea coherente Entre un discurso y otro Y eso era muy demandado Por la sociedad dominicana Pero algo mucho más impactante Que ustedes están tomando en consideración Es el tema de la participación de los jóvenes y las mujeres Lo están haciendo No porque hay que meter una cuota No porque aquel No La meritocracia En las posiciones que ustedes Han expuesto Jóvenes y mujeres a dirigirla Ha sido la base fundamental Para esa ecogitación Y yo no puedo ser mezquino Porque El propio Luis Sabina Adel Que nosotros fuimos Acremente críticos de él Cuando fue candidato Y bueno La novatada se paga en política Es un precio muy alto Que tú tienes que pagar Porque desconoces Muchos procedimientos en política Y también artimañas El tigeraje Que se usa en la política Que Luis no lo dominaba Y a veces se veía como ingenuo A veces se veía como el muchacho rico Con parón Y ahora vemos un candidato Un político Más maduro Como con un compromiso social Más arraigado Que eso es muy importante No solamente para el PRM Para el país Y está escuchando Y él oye Mira Pero te voy a decir una cosa Pero aquí nosotros Bueno Yo hablé con Y entrevistamos Por cierto Ayer por la mañana A Paliza A Nacho Paliza Excelente Muchacho brillante Y tranquilo Y con los pies en la tierra Y sabe lo que está haciendo Y Carolina Mejía Es una estrella Y vino aquí Con nosotros Yo había entrevistado a Carolina Y la verdad es Que nos causó Y causó Muy buena impresión Quiero decir que el PRM Tiene condiciones Para exhibir Lo que dice Pedro Un liderazgo Renovado Inteligente Que está pendiente De su base Así es Y esa decisión De la ADP Es muy importante Muy importante Y está muy bien Muy importante Y ojalá saquen A Hidalgo de ahí Ojalá Es que la sociedad Necesita Mira Yo soy peledeísta Todavía ¿Verdad? Todavía Todavía porque estoy ahí No me he ido para ningún lado ¿A qué te van a votar? No Yo lo que le hago Muchos favores Es el PLD El PLD se beneficia Más de mí Que yo de él Porque yo Sirvo de crítico De contrapeso Porque no puede ser Todo lambonismo Y decirle que todo está bien Y aplaudirle Todas las payasadas Que hacen los funcionarios Y los dirigentes del PLD No Debe haber alguien Con conciencia crítica Que le diga Mira Ustedes andan mal No es criticar por criticar Lila va a ser tu jefa Ahora Lila No jefa mía no Ella entrará Al comité central Pero la familia No va a ser Terefa tuya Bueno Ese disciplinario Está bien Lo que decía Bosch Si en un trabajo Me asignan a la doctora Albulker Yo con gusto Trabajo con ella Ah pero Lila Es una veterana Política Una veterana O que tú quieres Que Lila entre al PLD A formar Como le dijeron Ángela Cota Un comité de base No 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 Ella Está haciendo Lo que ustedes no hacen Muchos PLDistas Que no respetan Que no respetan Los estatutos Deja el chisme Cristian Que eso de Lila Es un chisme Hay como un incidente En el juicio De Emily No 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 es el del cura De Monteprata Mira Danilo va para China Ven acá y quédate ahí Como dice un amigo mío Dino el canciller de China Entregarle la invitación La invitación Y lo anunció el canciller nuestro No es que según los estatutos Del PLD Ah Quienes ejercen Las funciones congresuales Por eso ahora De cara al 27 Ah si Hay que hacer los ajustes Son miembros del comité central Mientras tengan la posición Lo que han reclamado Lo que han reclamado Algunos dirigentes Que vienen de reformistas Es que Se ha permanecido Como fueron en la boleta Del PLD Ellos son Pasan a ser miembros del comité central Según los estatutos Mientras sean congresistas Bueno yo lo que sé Que felicidades aquí Son en la boleta No no es así No Cristian no ¿Cuántos millones que son? Si no Por una cosa es que tú vayas Por el texto Felicidad de a Kike y a Genao Es un acuerdo político de momento Señores déjeme felicitar a Kike y a Genao La boleta Felicidad de a Kike y a Genao Que van a cobrar Los 18 millones mensuales No y a Eddie Alcántara Nuestro amigo No pero déjame a Eddie afuera A Eddie no le toca nada de eso A Eddie le cogen dos prestados mensuales Eddie Después de ese insultar Que ustedes le dieron Al tribunal Yo no acepto esa decisión Mira Yo no acepto esa decisión Ustedes le dijeron La insultada más grande Que le dieron Al tribunal electoral Le dijeron Ustedes están Aquí representando Al gobierno Porque la facción De José C. Tuito Lo que representa Es al gobierno Y ustedes Lo que están haciendo Es reconocer A esa Van a reconocer A ese grupo Para complacer El gobierno Y usted de ahora Eddie De amores Con el mismo gobierno Kike y ahora Tiene que estar Al lado del gobierno La ley y todo Ahora si sirve el tribunal Son ellos Kike ¿Cuántos son? 18 millones No esperen nada diferente Ah Es que es así que yo actúo Ah Cristian permíteme Y no se sorprenda La naturaleza El año próximo De que vuelvan otra vez A las filas Del partido De la liberación Dominicana Como aliados Como aliados Porque hay gente Que está cargada Después que hablaron Todo eso Pero en el caso Pero en el caso En el caso de la especie Espera un momentico Luis Ay pero son 18 millones No 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 Quiero pedir una licencia especial Porque debo salir Para Puerto Plata Para participar Otra vez En Antonio está convocando A reuniones En la jornada Yo suspendí Toda la que tenía En la jornada De esta noche Toda La feria Discover Discover Muy buena va Puerto Plata Si tú ves Yo voy por un deber Si tú ves Voy esta noche Y regreso Mañana temprano Como tú no tienes Nada que buscar Si tú ves A Napoleón De la Cruz Lo saludo El lunes Por favor A Napoleón A la Rosa Le está mandando Saludos ¿Y la reunión Cuando es? Y Consuelo Y de parte tuya Cristian Le doy algún mensaje Y avísame Si vive La vacaciones La pueden coger Yo Yo mi vacaciones Yo no quiero nada Después que el patrón Convojó Para el lunes Yo no quiero nada Más que servirle A la patria A través de estos micrófonos Claro Está bien Bien Señor Ustedes no respetan Nada Amo Nos votan A esto Pero gozamos Muchisimo Si ¿Cuál es? ¿Cuál es el que tiene grajo Para el papá? Es que a mí fuera Nada Quieres sintonizar A Sol Desde tu móvil Descarga ahora La nueva app De Sol Búscala En tu Google Play O App Store Sol 106.5 También En tu dispositivo móvil Somos La más interactiva Soy el patrón Que está Voz